¡La bonita! ¡La bonita garza! ¡Vamos, garza, señorita! ¡Vamos, garza, señorita! A orillas del río bar, en horas y de su vida ¡La bonita mandó a su amor, porque ella no la quería! ¡Y todo fue en la casa de ese día! ¡No la mandó a su amor, porque ella no la quería! ¡Añilaron dos pulmones, en el fondo de una parcela! ¡Vamos! Tu huele, el técnico de ella, y el color medido de estela ¡El otro es de la obra de la casa! ¡La muestra de la escuela! ¡Vamos! ¡La última vez se vieron! ¡Que ella no tomando mi amar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.